49 de las 18 horas, continuamos haciendo Hora Pico, estamos en vivo y en directo desde el Paseo en la Galería. Nos encontramos específicamente en el Cinemark, donde estamos aguardando aún y dentro de una hora prácticamente, menos inclusive, 55 minutos más o menos, se va a dar la van premier de la película After. Así que esta película donde mañana en realidad va a ser el estreno oficial para que toda la gente pueda venir a disfrutarla. Así que una película escrita por Anna Tud, que también precisamente fue o está basada en un bestseller, escrita por ella misma. Así que bueno, vamos a disfrutar de dicho fin el día de hoy en la van premier y por supuesto ya a partir de mañana ustedes también pueden venir a disfrutar de dicha película aquí en los cines de Cinemark, el mejor cine del Paraguay, pero lejos sin duda alguna. ¿Tu nombre? Sol Sol, ¿tu nombre? Bianca Bianca, Sol y Bianca. Bueno, ¿qué las trae por aquí? Obviamente la película After, pero en realidad, ¿qué esperan de la película After? Que sea más o menos como el libro y que supere nuestras expectativas. Se trata de una chica, Tessa, o sea, se llama Teresa, ¿verdad? Y se va a la universidad en otra ciudad y ahí entonces le conoce así a un chico que es todo lo contrario a ella. Tipo, ella es así todo estudiosa, responsable y él es así... Desastre. Sí, desastre. Y primero se odian y después con el tiempo medio que se van enamorando. Después del odio viene el amor. Hasta ahí te puedo decir me gusta. ¿Es más o menos así o me está durmiendo? No, así es así. ¿Vos leíste el libro? Sí. Son demasiado tiernos. Ah, son tiernos. Bueno, en el libro son tiernos. Claro. Pues sí, sí. Odio y todo. Ah, qué buena onda. Entonces, me gustó la introducción. Nos vamos a contar más porque ahí ya entra, está bien para que uno pueda venir a ver la peli. Entonces, bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, chicas, como grandes fanáticas de After, tengo regalos. Vamos a regalar a las chicas. Ahí está. ¿Tu nombre era? Sol. 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 ¿Y vos? Bianca. Bianca. Sol y Bianca. Aquí tienen, le regalamos... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Paulina. Paulina, ¿todo esto para vos? Viene mi hermana conmigo. Ah, ah. Paulina, tu situación también es la misma. ¿Vos leíste el libro y ahora...? No leí el libro. Prefiero impresionarme en la película y después ver si me gusta y leer el libro. Ah, lo tuyo es al revés. ¿Ok? Es la película. Sí, porque viste que siempre, y eso hablábamos con las chicas, entonces los libros como que después traen mucho más detalles, pero la película lo vuelve más cinematográfico, entonces, bueno, como tiene un atractivo especial, la pelea ha pasado así con muchísimas películas que tienen contenido de un libro, ¿no? Claro, así mismo, y me pasó lo mismo con Fifty Shades, que vi primero la película y después empecé a leer el libro. ¿Y qué? ¿Y qué tal? No, y me gustó hacer de esa manera. ¿Pero te gustó más la película o el libro? La película. Ah, la película, ¿viste? Viste, viste, viste. Bueno, está bien, yo te voy a regalar también algo. ¿Me dan uno para mi hermana también, por favor? Ah, ¿qué pasó? Sí, ¿me pueden dar uno para mi hermana también? No, 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 así ya no, no, no. Bueno, ya como uno tú por oro y entonces sí. Dale, no hay más. Ahí está, pa' vos y pa' tu hermana, ¿ok? Que disfrute la película. Gracias. ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia, ¿vos? Kira. ¿Cómo? Kira. Kira, Cecilia y Kira. Bueno, la situación de ustedes, obviamente vienen a ver la película After, como que las noto muy emocionadas. Sí, sí, estamos esperando la película desde, yo hace tres años. Me estás jodiendo. Sí, hace tres años leí el libro, empecé a leer. Hay gente que leía hace cinco, así que... Bueno, pero espera, bueno, hace tres años empezaste o en realidad leíste el libro, pero ¿sabías ya en aquel momento de que iba a volverse película o no? Sí, ya se sabía. Creo que incluso mucho antes ya se compró los derechos de la película y estaba la idea, no lo he confirmado, pero estaba la idea de que se va a hacer una película. ¿Y vos también leíste el libro ya o...? Sí, leílo todos. ¿Hace cuánto? Empecé en el 2016 a leer el primero. ¿Cuántos libros son? Son cuatro y hay una precuela. Ah, está medio descolocado. Bueno, chicas, le voy a regalar el... Ah, voy a tener otro premio. Yo te regalé. Ah, ya se adelantaron. ¿Y vos? No, ya no, ya no. Ahí está. Bueno, señoritas, a disfrutar de la peli. Bueno, ¿nombres? Fabi. Fabi. Andrea. Brisa. Fabi, Andrea y Brisa. Bueno, chicas, ¿leyeron todas el libro? Sí. ¿Todas? Yo sí. Toditas. Bueno, ¿qué les atrapa de esta película, ya que, bueno, leyeron el libro? ¿Qué les atrapa? Harding. ¿Quién? Harding. ¿A todas mismo? A mí me atrapa la historia, que no es, que es más real. ¿Sí? Sí. El tipo no es, todo el mundo dice que es cliché, pero no es, para mí no es cliché, porque es más sobre la vida real. Me gusta porque ella es soñadora, ¿verdad? Ella está esperando ahí que le aparezca un chico medio así, chico malo. Bueno, sí, es hero, sí. Bueno, pero... Al contrario, ¿verdad? La historia de acá. Bueno, está bien, chicas, pero me gusta porque está bien. Ella, pues, dice que no es un chicle, es un... Es, en realidad, una historia parecida a la realidad. Sí, tipo, tienen problemas reales. Es cierto lo que dice. Bueno, está tan convencida de eso, pero bueno, en fin, no importa. Bueno, chicas, tengo premios para ustedes, así que... A ver, premios, premios, premios. 42 minutos de las 19 horas, señores, 100 minutitos nada más, ya se habilita, o se habilita la entrada, en realidad, para ver la película After. Estamos en la man premier, fíjense, esta es la alfombra roja y toda esta multitud, toda esta gente que ya viene para disfrutar de dicho film. A partir de mañana ya ustedes también lo van a poder hacer aquí en el Cinemarket del Paseo La Galería. Una multitud, realmente, nosotros estuvimos regalando porque, bueno, teníamos también merchandising de la película, del film. En realidad, bueno, y muchas fanáticas, muchísimas fanáticas, como ya se dan cuenta. Así que ellas, en un ratito, nada más, van a poder disfrutar de esta película llamada After y que mañana ya está abierto para todo público aquí en el Cinemarket del Paseo La Galería. Así que los esperamos, obviamente, a todos. Bueno, nos vamos deseándoles que tengan un excelente resto del martes. Mañana nos encontramos a las 18 horas, puntualmente, ya lo saben, por Venus Media 105.1. Quédense porque ya llega el rey de los Persons, ya llega Nico Persons junto a Diana para hacer Venus Play hasta las 22 horas. Nos vamos, nos despedimos. Buen resto del martes. Adiós.